Bienvenidos a Gente de Opiniones, como siempre es un gusto, es un placer que nos acompañen En esta señal que a la gente le gusta ver, porque traemos siempre a las personas que están haciendo directamente la noticia, la información, sobre todo la fidedigna, la que usted debe conocer Hoy se anunciaron medidas excepcionales y en ese sentido tenemos al Vice Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Roberto Flores Hidalgo, a quien le damos la más cordial bienvenida Buenas noches, gracias por la invitación y a la orden Bueno y también se encuentra con nosotros aquí en la señal de GEN TV, el Director de Centros Penales, Rodil Hernández, buenas noches Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes en esta noche Muy bien, pues el jueves 31 de marzo, el Presidente de la República va a presentar a la Asamblea Legislativa el paquete de medidas excepcionales de seguridad pública como parte de todo un conjunto de acciones, de planes, de políticas integrales para enfrentar la violencia y criminalidad de El Salvador Tenemos a continuación la nota de Fabio Ladueñas El objetivo es uno, llevarle más seguridad a la familia salvadoreña Si estamos todos juntos, de seguro que este propósito lo vamos a alcanzar Esta es la firmeza con la que el Vicepresidente de la República se expresó después de reunirse con los diferentes sectores políticos que integran la Comisión de Seguridad La finalidad es que se apruebe un decreto transitorio de carácter especial que contiene las medidas extraordinarias que tendrían vigencia por un año Los diputados presentaron sus observaciones y se comprometieron a respaldar las propuestas que a través de la Unión de Esfuerzos buscan debilitar a las estructuras criminales y disminuir los hechos delictivos Ya habíamos previamente abordado la temática, no solo de la propuesta de este decreto sino de un primer paquete de 14 medidas que semana a semana iremos discutiendo y acordando con esta comisión y a través de esta comisión lograr otros consensos políticos importantes Estamos convencidos que la Comisión de Seguridad con la representación de casi la totalidad de las fuerzas políticas en el Parlamento dará el aporte que el país necesita y como ya el Vicepresidente ha anunciado de manera sistemática, semanalmente estaremos revisando no solo resultados sino la medida en la que debamos seguir contribuyendo para que este problema lo resolvamos cuanto antes por el bien No es posible que grupos criminales hoy que ven a las fuerzas políticas, al país entero, a la institucionalidad unida para derrotar la delincuencia, estén dando patadas de ahogado Eso que están haciendo, eso de decir que pueden con un botón apretar y decidir sobre la vida y la muerte de los salvadoreños Eso que han dicho, que ellos pueden a voluntad bajar los homicidios solo demuestra que son una fuerza, una fuerza criminal que como Estado tenemos que derrotar, que tenemos que golpear Se espera que el día jueves la Comisión de Seguridad sesione de manera extraordinaria para afinar detalles de las propuestas, tales como eliminar la comunicación desde los centros penales Las medidas extraordinarias lo que buscan es cortar los circuitos de comunicación de los criminales y mucha de esa estructura criminal está ubicada dentro del sistema penitenciario Y cuando decimos cortar los circuitos es en todos los niveles, desde las visitas hasta cortar las comunicaciones a través de distintas tecnologías Creo que hay buenas intenciones y sobre todo hay una determinación de regresarle a los salvadoreños la seguridad pública que tanto han sido Se van a tomar medidas extremas y quiero anunciarlo Una de las empresas que colaboran a las buenas o colaboran a las malas van a tener que ser las empresas telefónicas y que les quede advertido esto, creo que ellos tienen un alto grado de responsabilidad de lo que sucede a través de los centros penales en permitir, no bloquear o no querer bloquear estos centros de detención que se vuelven como todos saben los lugares de donde emanan muchas de las órdenes que se dan hacia afuera En esta sesión también acordaron reunirse periódicamente con el fin de darle seguimiento al plan de contingencia y evaluar la modificación o incorporación de más medidas para combatir a las estructuras criminales El día viernes será presentada la propuesta del decreto al pleno para su aprobación y se espera cuente con el apoyo de todas las bancadas Bueno, veíamos las imágenes, hay realmente una visión en este momento de cuerpo todas las fracciones políticas reunidas en este caso con el vicepresidente Oscar Ortiz Viceministro, díganos cuál es el sentido de urgencia de la aplicación de estas medidas excepcionales en el marco del plan El Salvador Seguro y en qué consisten estas medidas excepcionales en seguridad pública Sí, realmente la urgencia, todos sabemos la situación que estamos atravesando y algo muy importante que hay que resaltar en esta coyuntura es la unificación de todas las fuerzas políticas del país en contra de este flagelo que nos está afectando en contra de los criminales que realmente ha permitido ya llegar a unificar el país a través de los partidos políticos, es muy importante ya lo decía el señor vicepresidente, necesitamos garantizar la seguridad pública garantizar la libre circulación de todos los ciudadanos de este país y que empiecen ya en sus labores tranquilamente con todas estas medidas que se están implementando a partir del día de ayer y se van a complementar con la cantidad también para someter la aprobación a la asamblea esto le va a dar mayor fuerza, mayor contundencia a los planes que tenemos ya en el tema de seguridad pública como tales y en ese sentido lo que nos va a conllevar es a ir generando todas aquellas condiciones favorables para el desarrollo de una actividad normal en este país eso implica pasar por todas las reformas legales que hay que realizar implica también una inversión financiera muy fuerte también para poder intervenir en estos centros penales haciendo uso de ciertas tecnologías que nos permitan ir eliminando esa salida o ese ingreso de ilícitos de los centros penales que tanto daño ha estado causando digamos a la sociedad salvadoreña estas medidas que se han iniciado en los siete penales donde están recluidos la mayor cantidad de criminales va a contribuir a generar ese ambiente de paz, de tranquilidad que todos estamos deseando en este país y un llamado también a aquellos jóvenes que todavía no han trascendido a lo de la ley incorporarse también todo aquel tema de que estamos desarrollando de medidas preventivas a nivel de todo el territorio salvadoreño para poder ir generando el ambiente no solo en las familias honradas sino también en las familias donde están estos señores necesitamos nosotros tener toda esa armonía a nivel nacional para ir generando todo este crecimiento digamos económico el ambiente que se vayan desarrollando los niños, las niñas, los jóvenes eso nos va a permitir digamos en alguna medida en corto plazo estas medidas por supuesto para poder desmontar toda esta situación de inseguridad en el país pasa por una serie de acciones también no solo de carácter represivo sino también preventivo y en ese contexto del plan El Salvador Seguro tenemos una atención integral para poder ir resolviendo poco a poco digamos todos aquellos factores de riesgo que han generado caldo de cultivo para que se puedan incorporar estos jóvenes a la criminalidad hemos hecho una cantidad de acciones y tenemos en los programas, en los planes también ejecutar durante todo el año y todo lo que falta de ir desarrollando estos planes para poder de esa manera ir generando ese ambiente que tanto necesitamos definitivamente el país, la nación entera quiere ver unidas a todas las fuerzas políticas como usted bien lo ha dicho y quizás también la población quisiera saber como con mayor detalle director Rodil ¿cuáles y en qué consisten estas medidas que se están implementando en el sistema penitenciario? si nos pudiera detallar si claro, bueno como la población pudo observar el día de ayer iniciamos una serie de medidas a implementar en el sistema penitenciario pero que además de relacionarse directamente con el sistema penitenciario tienen que ver también con el hecho de todas aquellas actividades que giran alrededor del sistema y que de alguna manera tienen una incidencia directa e indirecta en toda la gestión penitenciaria aquí lo que buscamos con estas medidas es realmente cortar ese canal de comunicación de grupos criminales de decriminales que pertenecen a grupos delincuenciales que siguen atentando contra la sociedad inclusive estando recluidos desde los centros para nadie es un secreto ya de que no tenemos algunas vulnerabilidades pero también es reconocer que hemos estado trabajando arduamente en reducir esas vulnerabilidades en cubrir aquellos aspectos que todavía son para nosotros algunas debilidades o deficiencias las medidas tienen que ver concretamente con esto con ubicar ubicar de una manera más selectiva a aquellos criminales ya ni siquiera les voy a llamar privados de libertad porque siguen siendo criminales que están atentando contra la sociedad aquellos cabecillas de las estructuras delincuenciales que continúan extorsionando continúan girando instrucciones de homicidios que continúan atentando contra la estabilidad interna del centro ordenando inclusive algunas de las muertes que se han dado en el interior de los centros penales en los últimos días pero que también continúan afectando a la población salvadoreña en la tranquilidad y en la paz que como bien decía nuestro viceministro la merece la población salvadoreña entonces significa ubicar hemos hecho un trabajo muy arduo con las unidades de inteligencia verdad de las diferentes instituciones hemos constituido algo que realmente es muy novedoso en el país y es un nuevo modelo de cooperación interinstitucional que de hecho algunas personas han tratado como de demeritar o de darle otra connotación que no la tiene lo que tenemos es una una nueva estructura de cooperación interinstitucional donde hemos establecido vínculos muy estrechos entre la dirección general de centros penales la policía nacional civil y la fuerza armada del salvador de tal forma que la efectividad que nosotros tenemos que realizar en nuestras labores sea mucho mayor trasladamos el día de ayer doscientos noventa y nueve criminales verdad son cabecillas de las estructuras de las diferentes pandillas del país los hemos alojado en una infraestructura nueva en el penal de Quetzaltepec que esto es importante mencionar porque no es el penal tradicional que tenemos ahí que todavía presenta vulnerabilidades es un penal que tiene capacidad para alrededor de seiscientos privados de libertad y en este momento hemos alojado doscientos noventa y nueve hemos reforzado ellos han estrenado los que llevaron ayer ellos han llegado a estrenar estas instalaciones las instalaciones no cuentan con energía eléctrica las instalaciones cuentan con iluminación natural cuentan con ventilación adecuada es un nuevo diseño de gestión penitenciaria orientado a ejercer un control efectivo de los privados de libertad pero además hemos reforzado el personal que va a estar ubicado en estos módulos con personal que ha sido entrenado recientemente de nuevo ingreso con la nueva filosofía de gestión penitenciaria a efecto de que podamos ejercer un control más efectivo además de eso estamos realizando una serie de requisas exhaustivas en los siete centros penales el día de hoy desde las cinco de la mañana te quiero comentar estuvimos con el ministro presenciamos directamente el inicio de la requisa en el penal de Isalco hoy se hizo en el sector 1 donde está un grupo delincuencial se ha hecho exhaustivamente hemos encontrado una nueva modalidad que inclusive aprovecho para comentarse el señor viceministro han destruido los aparatos telefónicos que tenían al interior solamente encontramos un aparato telefónico en buen estado y 35 chips y una serie de partes pedazos donde han desmenuzado los teléfonos esto nos indica algo realmente la efectividad en evitar el ingreso de ilícitos es cada vez mayor cada vez encontramos menos aparatos telefónicos quizás la suspensión de visitas que es otra de las medidas que ustedes han anunciado la suspensión de visitas a los reos el tema de la suspensión incluso de visitas de abogados esto vamos a ver cómo va a va a incidir todavía mucho más verdad pero pero fíjese que lo que le quiero decir es de que también la efectividad porque es importante mencionar que cuando nosotros decomisamos estos aparatos y han servido para el cometimiento de algún ilícito nosotros ponemos de inmediato toda esta información a la fiscalía general de la república a quien le sirve todos estos insumos para efecto de la judicialización de los casos y ellos ya se han visto de muchas formas verdad atrapados en toda esta situación y están reaccionando a esto con la visita profesional quiero decirle de que es algo que no se ha suspendido porque este es un derecho consagrado en la constitución de la república pero si le quiero comentar de que lamentablemente muchos abogados han faltado a su ética profesional y todavía no hemos logrado individualizar algunas acciones no podemos atrevernos todavía aventurarnos a decir específicamente casos pero cuando tengamos documentado se va a presentar la documentación a la fiscalía general de la república a efecto de que se siente también un precedente en este sentido bueno vamos a profundizar después de este primer corte sobre estas medidas excepcionales y también quisiéramos saber cuáles de ellas requieren el acompañamiento o la aprobación de la asamblea legislativa esto será al regresar no nos cambia tienes una cita el próximo domingo aquí en nuestro programa La Piñata donde vas a jugar reír y ganar desde la comodidad de tu hogar con solo marcar el 25 05 29 29 y si no le has dado me gusta a nuestra página en Facebook búscanos como La Piñata recuerda el próximo domingo a las 7 de la noche por canal Gente B a jugar reír y ganar con la piñata todos los domingos a las 7 de la noche por Gente B Únete a nuestras redes sociales y sé parte de Gente B el canal que te ve Viceministro Roberto Flores quisiéramos saber cuáles de las medidas que se han anunciado van a requerir del consenso del apoyo de la aprobación de las y los legisladores de la Asamblea Legislativa La verdad que las medidas que se han iniciado le da potestad legalmente a centros penales por un tiempo de 15 días todas estas medidas que se han anunciado desde la prohibición de las visitas el tema de la restricción ambulatoria al interior de los penales tienen un periodo de duración de 15 días hasta ahí en la reforma que se pretende incluir en la Asamblea ella como un anteproyecto de ley ya siendo una ley cualquiera lo va a utilizar en cualquier penal no es específicamente digamos los 15 días puede ser posorable y el tiempo que se requiera para poder ir implementando decirte que todas estas medidas que se han contemplado se han venido trabajando desde hace mucho tiempo y en este momento en donde todos los partidos se han puesto de acuerdo y están apoyando a estas medidas que el gobierno va a implementar son contundentes porque realmente llegan a la persona al privado o al delincuente que realmente es el que está haciendo daño a la sociedad y ese es el objetivo con fuerza con mucha energía restringirle todos aquellos movimientos todas aquellas posibilidades que tenga esta persona para poder hacer uso de medios ilícitos y poder obtener o sacar la información que requiere que tanto daño estaba causando digamos en el territorio eso pasa también por un consenso digamos por todas las fuerzas políticas y podemos ver que si hay un consenso en donde también cada partido político ha hecho sus propuestas y el gobierno en una forma muy atinada ha hecho también estas propuestas las ha tomado bien y en ese sentido se han ido coadyuvando se han ido esforzando y haciendo digamos la que mejor pueda irse generando aparentemente veníamos en las imágenes de la nota de Fabio Ladueñas al iniciar la entrevista que como que todas las fracciones están en sintonía de apoyar lo que está proponiendo en este momento el gobierno correcto si lo han expresado desde antes de la semana santa que hubo este de descanso ya todos los partidos políticos habían llegado a un consenso de poder apoyar poder apoyar y no solo eso sino también incidir y poder hacer ellos sus propias propuestas muchas de esas se han retomado y que también tienen un sentido común para poder aplicarlas y eso es lo que se ha hecho recogerlas incluirlas en un paquete y ese paquete es el que se va a llevar a la comisión de seguridad la cual va a analizar y luego se somete a plenaria el día viernes eso es importante y ese es un buen mensaje para los criminales de que el país se está uniendo y yo creo que es un momento muy muy oportuno para enviar estos mensajes tanto para el delincuente como también para la población que realmente confíe tenga fe y que se vamos a salir adelante con todas estas medidas vamos a tener en cierto tiempo ir disminuyendo todas estas acciones y en la medida que también requieran más fuerza también se va a ver con mayor fuerza otras medidas que todavía se tienen yo creo que aquí también es bien importante el papel que estamos jugando los diferentes medios de comunicación televisivos de medios impresos radiofónicos en el sentido de decirle a la población lo que realmente está sucediendo le digo por lo siguiente se estaba manejando que cómo era posible que ahora dentro de las medidas excepcionales existiera un inspector general de centros penales que sería un oficial de la PNC que de hecho ya está el comisionado Roque Mártir yo quisiera que usted le explicara a la ciudadanía lo que significa esta figura y también explicar que antes ha estado también en manos de militares en primer lugar decirle a la población que no hemos hecho ningún nombramiento ilegal no está en contra de la ley en segundo lugar que no hay ningún problema que venga de la corporación policial nuestro jefe de seguridad el inspector general es la figura prácticamente que debe de velar por todos los aspectos de seguridad en los centros penales que hemos hecho en este momento hemos nombrado a una persona de carrera y de mucha experiencia en el tema de seguridad no significa que no lo hayamos tenido anteriormente significa que la persona que se ha nombrado es un profesional realmente con una formación de muchos años más de 20 años de formación en el tema de seguridad y que las medidas que estamos implementando en este momento requieren de una persona con ese bagaje con esa experiencia y con esa capacidad además la figura de alguien que provenga de la corporación policial nos permite también lo que hemos estado discutiendo anteriormente este nuevo modelo de cooperación interinstitucional donde es un comisionado porque ya lo hemos ascendido varias veces al subcomisionado Jorge Martín ¿verdad? este él ya está muy contento por eso ¿verdad? es un subcomisionado 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 ¿verdad? entonces no hay ningún problema no hay ninguna situación que sea ilegal al contrario es viene a sumar ¿verdad? a centros penales y la ley lo permite y además nosotros estamos ganando en este momento ¿verdad? esa interrelación que él ya tiene con las diferentes unidades policiales porque fíjese que le quiero comentar solo en este día ¿verdad? a través de este modelo de cooperación interinstitucional hemos efectuado ¿verdad? y digo hemos efectuado porque ya es un un centro de operaciones interinstitucional que se ha conformado varios operativos por ejemplo de casa segura ¿verdad? en los alrededores del centro penal de Izalco donde este día se desmanteló ¿verdad? prácticamente una vivienda que estaba sirviendo de hotelito ¿verdad? entre comillas para familiares de privados de libertad en los cuales estaban preparándose para introducir ilícitos a los centros penales ¿en Izalco? en Izalco ¿verdad? en los alrededores a escasos 250-300 metros de la pluma donde está el control vehicular y peatonal para el ingreso al complejo Izalco esta acción se ve enmarcada en este en este proceso de cooperación ¿de dónde surge la información? de todos los análisis de inteligencia que ha hecho el comando San Carlos de la Fuerza Armada pero también la Policía Nacional Civil y nosotros cada día estamos teniendo una reunión de trabajo a las 5 de la tarde ¿verdad? todos los días cada 24 horas donde generamos el informe de todas las acciones realizadas hoy hemos hecho una requisa hemos entrado al sector 1 de Izalco hemos requisado a más de 1.250 aprobados de libertad este día ¿verdad? como le menciono desde las 5 horas pero en el mismo momento que estábamos revisando Izalco los elementos de la Policía Nacional Civil acompañados de los grupos de tarea de Fuerza Armada y algunos elementos nuestros de inteligencia penitenciaria acompañaron ¿verdad? ese esfuerzo de Casa Segura operativos de cierre controles vehiculares esa es la figura que va a tener también un elemento que se va a incorporar dentro de cada centro penal a nivel de subcomisionado policial ¿verdad? que va a estar como enlace en todas las acciones que nosotros como penales requerimos en los alrededores de los centros penales porque aquí como decía el señor viceministro aquí es un ataque frontal contra estos grupos criminales y lo decía ya el señor vicepresidente no podemos andar con paños tibios con grupos criminales que inclusive pretenden pretenden ser la llave de abertura o de cierre de actividades que son criminales como los homicidios eso ni siquiera debería dimensionar que ellos tengan en su poder esa capacidad ni deberíamos de darle una connotación entonces yo creo que también el papel de los medios juega es un elemento que juega un papel muy importante en esto de dimensionar la unidad institucional que nunca se había visto en el país tres instituciones diferentes trabajando coordinadamente trabajando en una forma responsable disciplinada el vicepresidente se reunió con la comisión de seguridad y el presidente con los dos órganos del estado digamos el ejecutivo la presidenta de la asamblea el presidente de la corte suprema y la fiscalía y la fiscalía general de la república es algo importante vamos a continuar con el tema de estas medidas excepcionales en centros penales y otro tema pero todo esto cuesta plata cuesta dinero hay que hacer una inversión que necesidades financieras técnicas requiere de esta aplicación de medidas ya sabemos que el consejo nacional de seguridad ciudadana y convivencia había solicitado a la sala de lo constitucional liberar la emisión de los 900 millones que una parte era destinada a seguridad y no ha habido respuesta el tema que sale hoy de la telefonía que la telefonía metió un recurso para que le quitaran le exoneraran la multa y la sala ya resolvió pero los 900 millones se dijo hace 6 meses entonces ¿a qué se deberá que resuelve más rápido una cosa que otra y esto en qué repercute con la necesidad económica? realmente como gobierno independientemente de que es cierto se necesita esos 900 millones para todas las acciones no solo en el tema de seguridad pero en este momento que estamos atravesando es de lo más importante al llamado a los miembros de la corte que mediten realmente el momento en que estamos pasando y como tú dices hay casos que se resuelven inmediatamente o en corto plazo y otros tardan ¿por qué hay esa diferencia? el gobierno está haciendo gestiones también por otros medios para poder obtener digamos todo este financiamiento a través de la cooperación internacional a través de préstamos propios como gobierno a través de la contribución que se generó digamos a finales del año pasado que en alguna medida está generando algunos fondos que serán y de hecho están siendo ocupados para darle vida a todas estas medidas más a todo este proceso que estamos llevando se requiere de compra de tecnología para poder ir modernizando en este caso los centros penales el fortalecimiento de las instituciones es necesario tú has visto lo que la fiscalía estaba requiriendo de urgencias de 100 fiscales que los necesita y en ese proceso también ya se está dando la contribución el hecho de la flota vehicular que también la tenían ya desfasada se está contribuyendo o sea todos estos mecanismos que se necesitan para poder operativizar y entrar en coordinación todas las instituciones necesitan de fondos económicos y no por eso nos vamos a quedar digamos estáticos hay que ver de qué forma podemos ir obteniendo esos fondos que tanto se necesitan pero algo bien importante que yo creo que lo que tú decías y el licenciado Rodil ver los partidos políticos de una forma unificada ver la cooperación interinstitucional que también viendo las diferentes instituciones es un solo esfuerzo y así muchas instituciones se van a ir incorporando a esta situación eso hay que verlo en un tema muy positivo la unificación de la sociedad salvadoreña en contra de todos estos criminales y eso es importante a todos los ciudadanos que nos están escuchando que nos están viendo al llamado también a participar de una u otra forma en cómo poder colaborar para poder combatir este flagelo estos criminales eso es importante hemos diseñado todas estas medidas en base a cada uno de los estudios que se han hecho en los diferentes centros penales para poder ser más efectivos y en ese sentido son medidas que va a contribuir no solo digamos al tema de los penales sino a las actividades en el territorio y ahí es donde nosotros estamos también incorporando una serie de acciones ¿verdad? acciones que a través de la policía a través de la fuerza armada también entramos en operaciones en actividades que nos van a ir dejando también un resultado muy positivo y generando toda esa expectativa de la población de que sí es posible parar esta situación El Salvador por traición o por trayectoria ha tenido una serie de conflictos internos y este es uno más y estamos seguros que vamos a salir adelante estamos convencidos de que vamos con todas las medidas que vamos implementando y en la medida que vaya avanzando también nos vamos a poner a la altura del momento y sé que vamos a salir adelante este país necesita y le urge y tiene todas las condiciones para poder salir adelante Claro, además este es un tema de país en la medida en que toda la ciudadanía y las instituciones colaboren pues obviamente vamos a vivir en una situación de tranquilidad y de paz vamos a ir al segundo corte y al volver vamos a tratar de sacar algún tipo de conclusiones de lo que está ocurriendo Ya venimos Gente Vete Trae al Natural Un primer vistazo a los muchísimos beneficios que la madre naturaleza es capaz de ofrecernos Conoce a través de Ester Acebo el fascinante mundo de la medicina natural y sus abundantes propiedades a la salud Todos estos que es aquí Además de extractos y aceites que mejoran la capacidad de autorregulación de nuestra piel Todos los lunes a las 11 de la mañana y su retransmisión sábados a las 12 del mediodía Por Gente V Somos Diferentes Tenemos derecho a la educación a la salud y a la vida El agua también es tu derecho Cuídala no la contamines y defiéndela Recuerda el agua es tu derecho no una mercancía Canal Gente V Apoya el derecho humano al agua Bueno, conversamos con el viceministro de Justicia y Seguridad Pública el director de centros penales Sabemos que entre las medidas excepcionales que se están llevando a cabo el 16 de marzo anterior la Asamblea Legislativa aprobó la disposición transitoria de liberar o permitir que los reos con enfermedades crónicas pues quedarán en libertad ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso, director? Bueno, estamos ahorita digamos todavía en la fase de que se concrete el proceso de formación de ley tiene que ir a su publicación en el diario oficial para que pueda entrar en vigencia completa pero para ello mientras tanto nosotros ya estamos preparando lo que el decreto establece un listado una nómina un inventario de quienes podrían ser los candidatos a este a este beneficio penitenciario ¿verdad? Quiero decirte que tenemos alrededor una nómina ahorita preliminar de un poco más de 1200 privados de libertad estos recordemos que llevan un procedimiento que es más expedito pero que lleva algunas algunas fases una de ellas es la evaluación del equipo ¿verdad? del consejo criminológico es en este caso ¿verdad? o nos quitó una fase digamos del procedimiento que vuelve un poquito más rápido pero además el dictamen médico que ya viene ya está acompañado porque cada uno de ellos a través de su expediente único los cuales han sido hoy actualizados a nivel general en los centros penales cuentan con todo el soporte del seguimiento clínico ¿verdad? y luego las condiciones por ejemplo jurídicas de haber cumplido al menos un tercio de la pena haber cursado al menos un programa ¿verdad? etcétera y esto se estará enviando una vez entre en vigencia el decreto ¿verdad? a no más de 15 días se empezarán a enviar los primeros expedientes a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena debidamente fundamentados no significa que esta cantidad de personas vayan a salir de una sola vez es un proceso gradual pero el el decreto tiene una vigencia de un año nosotros esperamos que más o menos en unos 3 meses 90 días podamos operativizar más allá del 90% de los casos ¿verdad? de tal forma que podamos tener un descongestionamiento muy rápido de estas personas que van a estar contempladas en el decreto en la parte policial se aprobó un bono ¿verdad? que el gobierno dijo que se le daría a los efectivos policiales y también a los militares destino más o menos 3 millones de dólares ¿cómo se encuentra este proceso viceministro? Sí como lo anunció nuestro presidente el bono es trimestral 150 dólares por cada 3 meses eso está sumando al final del año 600 dólares que nunca se habían tenido hablándolo así en términos de los 23 años de existencia de la policía nunca se había tenido una designación de este nivel porque también hay otros fondos que contribuyen a mejorar también las condiciones de la policía el hecho de estar en el régimen de disponibilidad también tiene un fondo económico para la alimentación y para el mantenimiento del aseo de su uniforme que contribuye también fuera de lo que es el salario esto va solo para el personal básico de la policía agentes cabos y sargentos va para los custodios de los centros penitenciarios y aquel personal de la fuerza armada que está prestando apoyo de seguridad a la policía nacional civil hacia ellos va dirigido este bono algo muy importante también que mencionar es el recurso financiero que también nuestro presidente está gestionando para poder iniciar ya y la reparación la reestructuración de toda aquella infraestructura que sirve digamos de base material para las condiciones laborales de todo el elemento policial esto es muy importante porque son las condiciones que van generando en el ambiente al policía para poder desarrollar mejor su trabajo igualmente quería también dejar claro que este gobierno es de los que más le ha apostado al tema policial solo en lo que va de este gobierno se han entregado más de 230 vehículos entre patrullas y civiles para el trabajo nunca habíamos tenido una flota tan grande se ha tenido más de 3 millones de compras de munición de cartuchos de parafusil y pistola se tiene la compra de 2 mil pistolas 5 mil chalecos tanto chalecos tácticos para los grupos tácticos como chalecos normales para el personal de seguridad pública y así se ha venido invirtiendo una gran cantidad además han dado golpes bastante fuertes al narcotráfico por ejemplo claro los últimos días ustedes pueden ver la cantidad de droga que se ha decomisado no solo digamos en el alta mar sino también en lugares específicos narcomenudeos se está combatiendo la actividad policial ha sido muy intensa solo en el periodo de vacaciones hubieron más de 18 enfrentamientos en donde también hubieron una gran cantidad de jóvenes muertos enfrentarse tanto a las unidades policiales esto nos demuestra la experiencia que está teniendo cada día la corporación policial los recursos que necesita para poder desarrollar mejor su trabajo es lo que está haciendo y que es uno de los ejes de la política de seguridad de este gobierno como es el fortalecimiento institucional lo hemos visto y hemos evidenciado toda la inversión que se ha estado haciendo en el desarrollo yo creo que es importante para todo aquel personal policial que nos está escuchando nos está viendo también tener esa conciencia de que en el poco tiempo de este gobierno se ha invertido mucho y se va a continuar ya lo dijo el señor presidente está buscando fondos en cantidades muy grandes para poder mejorar todas las condiciones de materiales de la institución policial y en ese sentido generar y ver estimulando también el tema de la motivación hacia el policía hay proyectos muy importantes también que se están generando y se están trabajando para la par de toda la experiencia que vamos teniendo en el combate preparación de unidades muy importantes élites que tienen que estar en constante formación para poder tener buenos resultados y eso no demuestra la moral está muy alta de la policía los los el personal básico oficiales en ningún momento ha decaído a pesar de algunas insinuaciones que algunos malos elementos han realizado en la corporación la unidad se mantiene dentro de la de la institución y eso es muy importante que en momentos muy difíciles mantener cohesionado mantener unido a todo el cuerpo policial y en coordinación con otras instituciones afines como es la Fiscalía General de la República como es la Fuerza Armada como es el personal de centros penales eso nos da también una experiencia mayor en el desarrollo de cada uno de los elementos si quizás brevemente hay algunos puntos que probablemente son puntos importantes que deben complementar el esfuerzo que está haciendo el ejecutivo en el tema de seguridad que tiene que ver con el papel del sistema judicial y la Fiscalía General de la República para el caso por ejemplo de centros penales como ven ustedes este papel es muy importante verdad porque parte también de la de esta cooperación interinstitucional donde todos contribuimos en el proceso penal en el proceso también de ejecución de la pena y centros penales solamente es digamos el eslabón final de todo el proceso penal como tal pero en todos los procesos anteriores intervienen todas estas instituciones pero fíjense que también la ejecución de la pena tiene mucho que ver entonces creo que fortalecer todas estas todas las instituciones fortalecer las relaciones de cooperación fortalecer la confianza fortalecer también la apertura y la transparencia en las actuaciones de todas las instituciones es muy importante nosotros hemos sido una institución que poco a poco y cada vez más se ha ido abriendo a la población salvadoreña el tema penitenciario era un tema que por muchos años permaneció escondido verdad por diferentes razones por diferentes razones o motivos pero hoy verdad tú puedes ver una cobertura mayor de los medios una presencia mayor de los medios el programa Yo Cambio el modelo de gestión Yo Cambio es un modelo donde cada día más de 900 personas hombres y mujeres salen a trabajar a las calles están pintando escuelas no? si hemos tenido con el viceministro inclusive hemos estado en la escuela de la campanera por ejemplo verdad y fíjense que ayer yo recibí una nota de la directora de una escuela del área de San Salvador en la cual muy, muy, muy elocuente muy bonita verdad vamos a enviar una copia a los expedientes de cada uno de los privados de libertad que participaron porque dicen de que los niños cuando regresaron después de la vacación porque los reos trabajaron hasta el día viernes santo por la tarde verdad es decir no hubo ahí no hay vacación ellos trabajaron mientras nosotros o el pueblo estaba de vacaciones ellos estuvieron laburando los niños cuando regresaron el martes recién pasado a la escuela encontraron una cosa totalmente diferente hasta hoy la consideran su casa y la directora de la escuela lo escribe de esa forma este es el papel también de la gran mayoría de privados de libertad que si tienen una intención de cambio aquellos que no la tienen vamos a ser severos vamos a ser duros bueno se nos terminó el tiempo agradecemos muchísimo al viceministro por haber venido y también al director de centro estelar y sobre todo a ustedes que sintonicen nuestro canal a las 8 de la noche les recordamos que va a haber cadena nacional sobre las medidas excepcionales que el gobierno está preparando y que el viernes en la asamblea legislativa pues serán vistas seguramente para ser aprobadas así que los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista y mañana esta misma entrevista en retransmisión a las 7 de la mañana gracias por su sintonía